Hoy, quédate ahí porque hoy te vamos a hablar de cambios de paradigmas. Cambios de paradigmas, mundo de la construcción, y te vamos a presentar a los actores que hoy enfocan de otra manera los proyectos comerciales y los proyectos de arquitectura. En el sumario elegimos lo siguiente. Deezer nos invitó a visitar una obra estratégica que tienen en la ciudad de Paraná y la empresa con que están asociadas, te las vamos a presentar aquí. Estuvimos con los empresarios, con los desarrolladores, realmente muy jóvenes. Yo estuve charlando con Matías Sechi sobre lo que es Steel Holding. Y el producto, el desarrollo que nos presentan es Smart Town. Lo va a presentar Ezequiel Picotti, pero no solamente hablamos con ellos dos, sino que también, por supuesto, con uno de los CEOs de la firma Deezer. Estuvimos con Nacho Boccolini, Danzi lo estuvo entrevistando, y nos va a dar detalles de esta intervención de Deezer en la ciudad de Paraná. Y otro cambio de paradigma tiene que ver con FEXA, la extrusora de perfiles de aluminio con planta industrial en la ciudad de Rosario. Erika Proske, encargada de la comunicación, licenciada en comunicación en esta empresa, nos va a hablar del cambio de paradigma y cómo giró hacia enfocarse como una empresa prestadora de servicios. Y otro cambio de paradigma, pero esta vez mundial, te lo va a presentar la arquitecta Estefanía Amico. Y en el programa de hoy te voy a presentar un proyecto que responde a los objetivos de desarrollo sostenible y que utiliza un 90% de madera en su construcción. Estoy hablando de edificio Saba, realizado por MEI Arquitectos. Y otro cambio de paradigma que se está dando en las empresas chiquitas, medianas y grandes, tiene que ver con el recurso humano. La selección de personal o la optimización de cada uno de los recursos humanos en su puesto de trabajo, para eso estuvimos entrevistando en Expo.com a la consultora Equality. Y otro cambio de paradigma tiene... No, mejor lo reservo para que la gente vea el programa, pero es sorpresa, sorpresa. No lo vas a poder creer. Hasta aquí llegó el sumario, García. Tu futuro nos mueve. Por eso creamos San Tomás, un pueblo verde con más de 150 manzanas para lotes y condominios. Nos gusta pensar en vos y en todo lo que está por venir. Somos Pilaí. Somos Inversión en Movimiento. FECSA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. FECSA, innovación en aluminio. Conocenos en FECSA.com El color del calor de tu casa. El color de tu familia. El color de la pasión. El color de los argentinos. El color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color. Pintamos con vos. Promo Colorín. Membrana impermeabilizante Titanio Pro. 3.996 pesos por 10 litros. Y 7.600 por 20 litros. En 12 cuotas sin interés. Y olvídate de las filtraciones. Invitados por la firma Deezer y particularmente por Nacho Boccolini, uno de sus titulares, nos fuimos mate de por medio. Nos fuimos a la ciudad de Paraná. Allí no solamente a ver un complejo que se está desarrollando, que se está construyendo, sino a conocer una empresa de características realmente singulares. Steel Holding es el nombre de la empresa que te vamos a presentar ahora. Deezer asociada en forma de partner de este desarrollo inmobiliario y de muchos más. Te vamos a presentar jóvenes empresarios que piensan en una totalidad diferente. Por eso Jorge hablaba del cambio de paradigma a la hora de enfocar este mundo de la construcción. Primero pensar el proyecto comercial, hacer un estudio de mercado, evaluarlo de manera interdisciplinaria, hasta después sí llegar a un proyecto arquitectónico y a su resolución y materialización. Prestá atención, porque estos detalles nacen cuando uno, en la infancia, cuando uno es amigo, porque nace con dos chicos que son del interior de Entre Ríos y que después se trasladan a la ciudad de Paraná a trabajar en este proyecto. Uno lo convence al otro. Y después van sumando y constituyen un grupo muy especial. Estuve charlando con Matías Sechi, el responsable de la parte marquetinera, cerebral, diría yo. De la forma en que se piensa la totalidad y que se comunica también al mundo. Y cuál es la respuesta que el consumidor está necesitando. Steel Holding es una empresa que agrupa marcas, productos y servicios, abocado a lo que es el desarrollo inmobiliario y la construcción sustentable. Con el Steel Framing, como el eje que usamos nosotros como sistema constructivo, que estamos convencidos de que es el mejor sistema del mundo. Nosotros en esta zona norte de Paraná, que es donde nos encontramos en este momento, en Smartdown, ya tenemos más de 10 obras, así que somos especialistas en la materia. Somos un holding de productos y servicios asociados a lo que es la construcción sustentable. En ese eje tenemos el desarrollo inmobiliario, la constructora, somos consultora también de ingeniería y de arquitectura. Tenemos una inmobiliaria propia para seguir cerrando ese círculo. Tenemos una academia que capacitamos. Y bueno, estamos también avanzando en otras líneas, como por ejemplo empezar a vender al exterior servicios de arquitectura y ingeniería, porque el sistema está aprobado a nivel mundial y estandarizado. Esto es negocio, pero quiero detenerme un segundo en que el Steel Frame es negocio. Y más si construís con personas como nosotros que tenemos este proyecto, que lo van a saber luego, 90 días trabajados, van a ver la velocidad que tenemos. El sistema Steel Frame tiene, nosotros lo contamos en nuestra página web, en steelholding.com.ar, más de 40 ventajas sobre lo que es el sistema tradicional. Entonces, a la hora, por ejemplo, de invertir o tomarlo como inversión, más allá de todas las características positivas que tiene el sistema en sí, si sos inversor, tenés un 30%, en el 30% del tiempo de lo que harías una obra en construcción tradicional la podés hacer en el Steel Frame. Entonces, desde ya que es totalmente beneficioso, hay que animarse simplemente. Esto llegó para quedarse. Bueno, me decías, 90 días lleva esto, parece un año. Y yo creo que sí, en construcción tradicional probablemente llevaría un año. Ustedes lo están viendo, lo van a ver en las imágenes, 90 días trabajados lleva esto. Bueno, ¿y cuánto le queda de obra? Y le queda, está en un 90% la obra. Así que, nada, en un poquito de tiempo ya vamos a estar... De hecho, tenemos vendidas ya algunas unidades, quedan algunas disponibles también, de estas cuatro. Así que, así de rápido ha sido todo. A ver, vendeme, vendeme, las que quedan disponibles. A ver, soy de Santa Fe, ¿me puedo venir a vivir a Paraná? Soy de Santa Fe, tenés que venirte a vivir a Paraná. Tenés que venirte a vivir a Paraná, Paraná. Bueno, es una ciudad hermosa, con Santa Fe siempre nos llevamos muy bien, estamos cruzando el charco, como se dice. Pero acá tenés muchas ventajas en cuestiones de esta zona, que es la zona norte, estás muy cerca de los accesos, de Santa Fe mismo. A siete minutos del microcentro estás acá. Entonces, lo que nosotros entendimos, con todos los estudios de mercado que hicimos, para definir este producto, es que la gente estaba buscando ese espacio verde, poder vivir en una quinta y en una casa al mismo tiempo, a siete minutos del microcentro. Y eso es una de las grandes ventajas que te da este producto, que es muy versátil, pero a su vez es elitita. Bueno, te planteo otra. Estoy viendo la nota, tengo terreno, me interesa lo que ustedes hacen. Me caíste bien, Matías. ¿Yo te puedo llamar y vos me desarrollás un proyecto? Claro, de eso se trata. Nosotros, si bien este es nuestro primer desarrollo inmobiliario, estamos muy capacitados en la materia y abarcamos todas las áreas que se necesitan para ver la factibilidad técnica y potencial económico de un producto. De hecho, nuestro eje, nuestro core como Steel Holding, es el desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, estamos no solo abiertos a propuestas de desarrollo inmobiliario, sino que buscando permanentemente partners o aliados estratégicos, o stakeholders que nos ayuden a potenciar nuevos negocios inmobiliarios, innovadores, por supuesto. Hasta aquí el grupo empresario, los amigos, los chicos jóvenes, realmente, con una pasión. En ningún momento se habló de nada más que ese proyecto. Y eso es muy bueno. Con una visión de superación, realmente es fantástica. Bueno, pero falta ahora hablar de lo que es el desarrollo. El árbol se conoce por sus frutos, así que vamos a ver uno de sus frutos. Y en este caso, Smart Town es el complejo que te vamos a presentar, que está saliendo del túnel subfluvial a mano izquierda a muy poquitos metros de allí y muy cerquita, 7 minutos del microcentro de Paraná. En una zona muy tranquila, barrios cerrados en el entorno, pero este tiene la ventaja y la particularidad que es un barrio abierto con control y seguridad. Y presta atención a este desarrollo. Nancy estuvo entrevistando a Ezequiel, pero presta atención a las imágenes, a lo que él cuenta, porque está muy bueno. Solamente tienen 90 días de ejecución y mirá todo lo que está hecho. Bueno, Jorge, estuvo hablando de la marca en general y de los objetivos generales, pero cuando uno recae en este proyecto, ¿cómo se inicia desde esa mirada global? Bueno, nosotros utilizamos distintos criterios para poder evaluar la viabilidad de este proyecto, pero básicamente nos centramos en, primero, hacer un análisis interdisciplinario con nuestro equipo y con todos nuestros partners y todos nuestros aliados, y después nos basamos en un estudio de mercado, contratando una consultora de prestigio en Paraná y en Gran Paraná, con el objetivo de tener un muestreo más o menos de qué es lo que estaba buscando la gente, y culminamos en armar este diseño con nuestro equipo de arquitectura y validarlo con la gente a través de nuestras redes sociales, con juegos, con encuestas, para ir diseñándolo y armando la estética definitiva, digamos. Primero el proyecto comercial y después el proyecto de arquitectura. Primero el proyecto comercial, el estudio, el análisis, los números, y después el proyecto de arquitectura, adaptado a eso. Si entramos al proyecto de arquitectura, ¿qué cosas hoy elige la gente y qué cosas deja de lado? Si bien no salirse, digamos, del acceso rápido al centro y a todos los lugares, tratar de tener espacios verdes y convivir un poco con la naturaleza, así que armamos estas casas de dos pisos, que tienen una cochera con quincho, con parrilla y una pileta, y después la armamos con espacios funcionales, porque en realidad lo que la gente busca hoy es más la funcionalidad, que el espacio desmedido, digamos, armamos dos habitaciones con baño en suite, y después pusimos una gran sala de estar, comedor y cocina, digamos, con una vista al patio, todo orientado, digamos, a un contacto con la naturaleza más fluido. Los estándares de calidad hoy que te brinda como producto del estilo son altísimos, digamos, la envolvente energética, la posibilidad de adaptarse a ciertas tecnologías, digamos, que le dan una envergadura al proyecto de mucho prestigio, la velocidad constructiva, la previsibilidad en los costos, así que en ese sentido, digamos, el estilo viene a acompañar una nueva manera de desarrollar. Desde el punto de vista geográfico, estamos en el acceso norte a la ciudad de Paraná, ya casi llegando al acceso al túnel subfluvial. Esta es una zona de barrios residenciales, este barrio particularmente es nuevito, se llama Rincones del Norte, digamos, es un barrio que se hizo con una estructura, digamos, muy linda porque le pusieron pavimento, cordón cuneta, todos los servicios, digamos. Una de las empresas partners que acompañan esta evolución es Deezer. Una de las empresas es Deezer, estamos apalancados casi que en todas las empresas pioneras de la construcción sostenible, por decirlo de alguna manera, son todos amigos, venimos luchando entre todos desde el mismo tiempo para lograr que el estilo se desarrolle y, bueno, confluimos en este proyecto con una idea que fue también validada por ellos, muy bien. Surgemiten. Diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surgemiten. Ingresá a zmuebles.com.ar Surgemiten. Todo cierra. Seguinos en las redes. Y este cambio de paradigma, me estoy refiriendo particularmente a la nueva forma de construir con el steel frame, con el uso del acero, con el uso de las placas, tiene un actor principal y es una empresa santafesina que puso un pie en la ciudad de Paraná. La empresa es Deezer, con ellos estuvimos invitados a recorrer esta obra y por eso ahora vamos a hablar con Ignacio, con Nacho Boccolini. Diez años de trayectoria haciendo docencia de este sistema y, por supuesto, acompañando a todos los procesos constructivos que cuando el sistema está muy bien ejecutado, tiene altas prestaciones por encima de los sistemas tradicionales. Y presta mucha atención porque sobre el final, Nacho Boccolini da una muy buena noticia, no solamente para la gente de Steel Holding, sino para los santafesinos. Nacho, ¿cómo llega Deezer a Paraná y cómo empieza a ser un socio estratégico partner de este desarrollo y de esta firma? Bueno, Nancy, es una buena pregunta porque tiene mucha historia. Creo que 5 o 6 años empezó siendo cliente de Deezer. Él empezó con el tema del Steel Framing. Viste que nosotros desde Deezer lo que hacemos es tratar de capacitar e informar sobre el sistema. Entonces, en una primera instancia, la idea era ver cómo transmitir nuestro know-how para que empresas como la de Ezequiel y Matías puedan crecer. Entonces, bueno, desde una primera instancia, un primer momento, fuimos cliente proveedor. Hoy en día nos transformamos en socios comerciales, como bien vos decís, estas alianzas estratégicas nos permiten situarnos en distintos puntos, no solo en Santa Fe, sino poder desembarcar en otras provincias, en otras ciudades, para atender también otros mercados. Y eso te lo ofrece el Steel Framing porque la versatilidad que tiene el sistema da la posibilidad de adecuarse a la necesidad del cliente, sin necesidad de estar totalmente restricto a algo, a un diseño o a un calco ingenieril. Siempre preguntan, esto en el tiempo, cómo funciona, cómo se sostiene y cuánto hace ya hoy que Deezer está con este sistema. Y Deezer ya está rondando los 10 años de transmitir el conocimiento del Steel Framing. De transmitir el conocimiento me refiero a no solo transmitir nuestras experiencias, nuestro expertise en obra, que creo que es muy importante hoy en día, porque la chapa la podemos obtener ahí, sino que también nuestras capacitaciones que recibimos a través de todos nuestros proveedores de diferentes índoles, no solamente lo que es acero, sino también estructurales de diseño, de fijación, de cuestiones acústicas, de cuestiones de aislación térmicas. Entonces, digamos, todos estos tipos de conocimientos los vamos obteniendo a través de los años y siempre que hay elementos nuevos tratamos de mantenernos a la vanguardia y con estas nuevas informaciones y cuestiones para construir. El sistema es excelente, hay que conocerlo para saber ejecutarlo. Hay que conocer para ejecutarlo y hoy en día es muy complicado conseguir manadora especializada, que es algo que le destaco a los chicos. La manadora que tienen ya creo que la vienen manteniendo hace muchos años. Matías dijo que esta obra ya estaba el 90% avanzada, queda muy poquito ese 10% y después, ¿qué sigue? Después sigue la réplica de este mismo desarrollo en Santa Fe, que es un poco más de lo que venimos hablando y es la sinergia que se genera entre estas dos empresas. Deezer, que puede transmitir todo el conocimiento y toda la experiencia del steel framing y la empresa steel holding como estudio de mercado y cómo detectar la necesidad como para poder ofrecer desde nuestro sistema, adaptarlo a las necesidades del cliente. Y otro cambio de paradigma tiene que ver con una empresa rosarina, con la extrusora de perfiles de aluminio, FEXA. Nancy estuvo charlando en Expocon con Erika Proske. Con Erika hablando de paradigma y esa fue la palabra que usamos como hilo conductor de este programa. La mencionó ella en la nota porque FEXA cambió de paradigma. Primero fue una extrusora de perfiles, luego se enfocó en la generación de aberturas, en la fabricación de diseños de nuevas perfilerías para aberturas y ahora se enfocó en este nuevo paradigma, en la prestación de servicios y vamos a ver ellos de qué se tratan. Sábado a la tarde visitando Expocon 2022. Agradecemos Rosario aquí presente para darnos buenas noticias. Sí, por supuesto y aparte acompañando este éxito que es Expocon y un año que empezó con todo, empezó a full, con muchos cambios en FEXA, en la estructura, sobre todo comercial de FEXA. Estamos muy abocados ahora a la parte de servicio. Nosotros, lo que nos gusta decir que hicimos un cambio de paradigma. Nosotros iniciamos siendo una fábrica que vendía perfiles de aluminio en el 77, después pasamos allá a vender sistemas de carpintería porque no vendíamos perfiles en forma independiente, sino que ya vendíamos todos sistemas completos con sus accesorios y hoy en día decimos que somos una empresa que brinda servicio y después vende sistemas de carpintería. Acompañar fundamentalmente al cliente con capacitación, pero no solamente al carpintero, capacitándolo constantemente, dando todo lo que son jornadas de formación en forma híbrida, empezamos a hacerlo, que son online y presencial, en vivo, en tiempo real, que es algo que no lo está haciendo nadie, pero que da muchísimo resultado, porque eso da mucha accesibilidad. Entonces, clientes nuestros de todo el país pueden acceder a nuestras capacitaciones. Bueno, capacitaciones que son para mujeres y para varones. Sí, en el marco de nuestro proyecto de responsabilidad social empresaria que tenemos desde 2007, ya hace cuatro años, iniciamos todo lo que es con perspectiva de género y todos los meses de marzo, hacemos carpinterías de escuela de formación en oficio inicial, exclusivamente para mujeres. No permitimos que participen hombres, porque es un oficio que históricamente está ligado por cuestiones culturales al hombre, pero que perfectamente puede hacer una mujer y cuando hacemos una convocatoria abierta lo que pasa es que se anotan todos hombres. Entonces, cerrándolo un poco e invitando solo mujeres, logramos que se formen en el oficio. El servicio también involucra el aspecto de trabajar con el profesional a la hora del diseño. Sí, y ver cuál es la necesidad que tiene en cada momento. Por ejemplo, ahora surgió el tema de las bibliotecas BIM como una necesidad, porque era algo que lo venían pidiéndose bastante. Lo incorporamos a la página web, entonces el profesional de la construcción puede descargar catálogos en PDF, en DWG o las bibliotecas BIM completas de todas las líneas de FEXA. ¿Te quedaste con ganas de estar en Expocom? Me quedé con ganas de estar en Expocom, realmente un éxito. En el programa de hoy te voy a presentar un proyecto que responde a los objetivos de desarrollo sostenible y que por eso es ejemplo para las futuras generaciones. Te estoy hablando de Saba, un edificio de apartamentos realizado por May Arquitectos. Este proyecto ganó la categoría Proyectos Futuros Experimentales en el Festival Mundial de Arquitectura del 2021. Es el primer edificio residencial de 50 metros de altura totalmente realizado en madera en la ciudad de Rotterdam. Se utilizará madera contralaminada incluida también en la estructura de soporte principal. Las ventajas de utilizar esta madera es que reduce las emisiones de dióxidos de carbono, además de que lo almacena y que también en el tiempo de construcción es muchísimo más corto que la construcción en hormigón. Se diseñó un modelo de volumen escalonado, lo cual permite que se conecte con los edificios circundantes, se proyecten las visuales desde los balcones y que se generen amplias terrazas para las viviendas. El edificio cuenta con 100 apartamentos que varían desde 50 a 100 metros cuadrados. Estos mismos se pueden organizar libremente debido a la estructura de columnas, lo cual genera flexibilidad de usos y que se pueda adaptar también para generaciones futuras. Este proyecto se realizó en colaboración con ecologistas y biólogos de la ciudad. Saba está diseñado teniendo en cuenta la naturaleza, por ejemplo, integrando la vegetación en los balcones, terrazas y cubiertas y eligiendo la plantación específicamente según la ubicación, dependiendo la orientación del sol y la altura del edificio. Edificio Saba constituye un ejemplo para proyectos futuros que deseen utilizar materiales y construcción no tradicionales. Prono Ingeniería Prono Ingeniería Instalaciones residenciales Instalaciones en edificios y plantas industriales Frío comercial Repuestos Visitanos en nuestra Casa Central En Avenida Peñalosa 5201 Santa Fe O nuestro nuevo local en Paraná Alma Fuerte 313 Prono Ingeniería Prono Ingeniería Aire acondicionado y refrigeración Cuando entras a Colomé Entras a tu casa Entras a ver ese piso que te gusta O ese otro Listo Y ese símil madera para la habitación Entras a ver esa grifería alucinante Mejor esa que le gustó a tu pareja Con esos sanitarios Perfecto Sumale ese revestimiento para la cocina O ese que te recomienda Martín, el vendedor A un re buen precio Baño y cocina Listos Cuando entras a Colomé Entras a ver muchísimas opciones Marcas y precios Te atienden de primera Y te sentís cómodo Como en casa Colomé Bienvenido a tu casa Diesel Nace en espacios de película Concepto Diesel Steel Framing Combinable con otros sistemas constructivos Permite control de calidad Impulsa creatividad Materiales de última generación tecnológica Diesel Y un cambio de paradigma Se está dando en la elección de personal En la cual también nosotros hemos caído Tenés que tomar un empleado Y bueno, te viene el amigo El amigo del amigo Un conocido Un primo Sin evaluar a veces Las condiciones O las capacidades Que esa persona tiene Hoy eso está cambiando Por supuesto que se está haciendo De manera profesional Consultoras En este caso te vamos a presentar La consultora Equality Que estuvo presente en Expocón En un stand Mostrando y contando De sus servicios No solo a los visitantes Sino también a las empresas Que eran expositoras Cuál es la función De una consultora Poder trabajar a la par De una empresa En la selección del personal Y también después En el proceso Y en el acompañamiento Para detectar las experticias Que cada uno tiene Estamos en Expocón 2022 Y nos vinimos A un stand muy particular Que está acá metido Entre todas las empresas De construcción Nos vinimos A Equality Consultorías Y vamos a hablar Con Lizy María Elisa Escalengue Contanos un poco ¿Qué es una consultora De recursos humanos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una consultora De recursos humanos Busca ayudar A las empresas En lo que es La incorporación De personal La retención Del talento El crecimiento De las personas Que forman parte De la organización Trabajamos para ayudar A las empresas Y también para ayudar A las personas Que están en búsqueda De trabajo Así que es doble El ofrecimiento Por un lado Presentarnos a las empresas Que vinieron acá A Expocón Para que sepan Que justamente Pueden En nosotros Encontrar un apoyo Y también Para concientizar Sensibilizar Y ayudar A las personas Que están en búsqueda De trabajo A cómo llegar mejor A las organizaciones Cómo armar su CV Van a encontrar Acá en el stand Algunos juegos Que estamos haciendo Que los van a ayudar A aprender un poquito Y mejorar Esta búsqueda laboral Bueno Hasta aquí llegamos No hay más tiempo García Y la sorpresa Me quedé hasta el final Para escucharla Pero No hay más tiempo Le acabo de decir Anuncia El cambio de paradigma Acá se anuncian cosas Y no se proyectan nunca Cambio de paradigma Nos quedó una noticia Para el próximo programa Agradecimiento No, pero lo que es la noticia Aclararle a la gente Que No, no Es un notición Me muero por decirla Pero no Vamos, vamos Vamos a esperar Hasta el próximo programa Hasta aquí llegó este programa El notición Para la próxima El agradecimiento A todos los que formaron parte De esta media hora Y por supuesto A Ignacio Boccolini Que fue Su gentileza La que nos llevó a conocer Esta nueva empresa Y su desarrollo Y a todos los chicos De Steel Holding Y a lo mejor Me voy a vivir a Paraná ¿Quién le dice? Yo al de al lado A la vivienda de al lado Hay dos pareadas Chao Hasta la próxima